Hola, hola, ¿cómo les va? Este mes hemos estado hablando acerca de, bueno, cómo hacer que en diciembre, pues con tanta actividad y todas las celebraciones, pues lleguemos a enero sin kilitos de exceso y además pues con un estado de salud pues lo más favorable posible. Vamos a hablar hoy acerca de las bebidas alcohólicas que es muy, muy importante, ya que según las estadísticas diciembre es un mes en el cual se eleva el consumo de alcohol de manera importante. Entonces, quiero que quede claro que no significa que no se puede tomar ninguna bebida alcohólica. El problema está en la excesiva cantidad de bebidas alcohólicas y en la frecuencia en que las vamos a consumir, ya que, pues, por ejemplo, si lo que nos vamos a tomar es una copita de vino o un traguito o alguna cerveza en una fiesta, pues está bien. El problema es que hay fiestas, por lo menos en diciembre, muchos de todos los fines de semana o entre semana algunas personas que también y, pues, no solo se toman una bebida, sino que se toman varias bebidas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este... el alcohol? Primero que todo, que tiene un muy bajo valor nutritivo. ¿Qué significa? Que no alimentan en nada, que no aportan nutrientes, que no aportan vitaminas, minerales. Simple y sencillamente calorías. Y calorías que se conocen, calorías de muy poco gasto metabólico. ¿Qué significa esto? Que son calorías que el cuerpo no trabaja nada para absorber. Simplemente llegan al cuerpo, absorben y listo. Además, crean adicción, que eso es una parte importante. Siempre va a querer más, querer más y querer más. La parte, además de la posterior al consumo de alcohol, generan en el cuerpo un malestar físico. ¿Por qué? Porque recordemos que el alcohol se metaboliza en hígado. Y que además es como un estado de intoxicación. Entonces, a nivel cuerpo, es someter el cuerpo en estrés todo el mes. Otro de los factores del excesivo consumo de alcohol es que eleva los triglicéridos de manera importante. Y entonces, vamos a ver, aquí les voy a mostrar unos ejemplos de cuánta es la densidad energética de las bebidas alcohólicas. Si vemos este cuadrito de comparación, vemos que un gramo de grasa aporta 9 calorías. Un gramo de alcohol, 7. Un gramo de carbohidratos, 4. Y un gramo de proteínas, 4. Entonces, el alcohol es alto en calorías. En el siguiente cuadrito vamos a ver, por ejemplo, una cerveza va a aportar aproximadamente 150 calorías, que va a equivaler a media taza de arroz y 10 gramos de grasa. Tengamos en caso de grasita, medio aguacate, por darle un ejemplo. Dos cervezas van a aportar a una taza de arroz y a un aguacate entero, si lo hablamos en calorías. Y tres, pues por supuesto que se triplica. Otro tipo de licores, como por ejemplo un trago, aporta 100 calorías, que van a ser por 10 gramos de grasa. Dos tragos va a aportar 20 y pues tres tragos van a aportar 30 gramos de grasa. Hablamos de ron, whisky, vodka, más o menos 45 ml. Y luego vinos, blanco, rojo, rosado, no importa, 4 onzas, son 120 ml, aproximadamente aportan 80 calorías, que van a equivaler a 20 gramos de grasa. Como vemos, pues la cantidad o la densidad energética de ellos mismos es muy elevada. Así que no significa que no podamos tomar ninguna bebida alcohólica, sin embargo, tomemos con medida, evitemos los excesos. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!